La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría volver a estar una vez más con todos ustedes en este, su programa, la red de Televida. Televida, el canal católico de toda la familia dominicana. Siempre, siempre pon este canal, todo su personal, su director, todo lo que tenga que ver con este canal en tus oraciones. Lo sostiene en tus oraciones, pero también lo sostiene la caridad y la generosidad que tiene. Dona, llama, conoce las cuentas, saca una proporción de tu presupuesto y pásaselo a Televida. Este canal le da esperanza a muchas personas, 24 horas de programación. Son innumerables los testimonios que hay de personas que en clínicas, hospitales, personas solas en sus residencias, solamente han tenido la compañía de este canal y han, gracias a un programa, han sanado. Gracias a un programa han encontrado la razón de continuar viviendo. Gracias a un programa han dejado el miedo y la clausura y han salido de nuevo al encuentro de su comunidad, de sus familiares. Son muchos los testimonios. Lo que pasa es que la iglesia no comenta y no capitaliza y no mercadea el bien que hace, porque Cristo nos dejó saber que no es sano siempre. Pero tú y yo, que de alguna manera hemos sido objeto del milagro que se puede hacer por estos medios, pues sabemos que vale todo la pena que este canal siga trabajando y evangelizando y llevando la palabra de Dios a todos los confines del mundo. Así que apoyemos esta obra con tus oraciones y con el bolsillo. Llama y dona, ocúpate, pregunta las cuentas. Bueno, este programa de hoy vamos a realizarlo continuando las series de programas que tenemos de plenitud del ser humano. Plenitud del ser humano. Es un libro que escribió el hermano Salvador Gómez, donde él, a la luz del Evangelio de San Juan, sustrajo 70 cualidades humanas que tuvo Jesús. Y que si nosotros las modelamos, las practicamos, pues crecemos a la estatura de Jesús humanamente. 70 cualidades humanas. Este libro lo puedes adquirir aquí en Televida. También lo puedes adquirir en todas las librerías católicas. Y hoy, en este programa, vamos a presentar la cualidad número 33. Ya van 32 cualidades presentadas. Algunas se presentan, solamente da el tiempo para una sola en un programa. A veces hemos podido presentar más de una. Pero ya vamos por la cualidad número 33. Y la dinámica que hacemos es que leemos la proporción del Evangelio de San Juan, que a la luz del hermano Salvador contiene esa cualidad, y después la meditamos. Y vemos cómo la podemos modelar, imitar en nuestra vida diaria. Y el versículo que se usa en este momento es San Juan, capítulo 6, versos 5 al 9. San Juan, capítulo 6, versos 5 al 9. Lo leeré directamente desde el libro, aunque aquí tengo la Santa Escritura, pero conservando la traducción que usó el hermano Salvador. Dice así. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno a sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Pero, ¿qué es eso para todos? Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, a mí a veces me genera mucha alegría la manera divertida que Jesús a veces usaba de enseñar a sus discípulos. Bueno, Jesús también era hombre y como hombre también era divertido. Le pregunta a él sabiendo lo que iba a hacer a Felipe, dime, ¿qué vamos a hacer con todo este gentío? ¿Cómo le vamos a dar de comer? Y Felipe, imagínese. Dicen, ni tenemos el dinero suficiente, ni tenemos dónde irlo a comprar, ¿cómo traerlo? No hay tiempo, imagínate. Todas estas cosas le llegan de un momento a otro a Felipe. Y Andrés, que Andrés, el hermano de Simón, de Pedro, Andrés se veía que era un discípulo sagaz, porque es él quien le presenta a San Pedro, al maestro. Andrés, que era observador, que era suspicaz, le dice, aquí hay cinco panes. Un muchacho tiene cinco panes y unos cuantos peces. Pero aún así dice, ¿qué podríamos hacer con esto? Y ya tú y yo sabemos todo lo que transcurre desde ese momento. Y el hermano Salvador esta cualidad la define así. Jesús está consciente de la necesidad y además concientiza a otro de las necesidades. Jesús está consciente de que tenemos una necesidad y además hace a otros consciente. Aunque pueda hacerlo solo, suplir esa necesidad, resolver esa situación. Él lo puede hacer como lo ha hecho muchas veces, probablemente en tu vida y lo ha hecho en mi vida. O sea, resolver de golpe y porrazo, muchas veces que lo ha hecho. Pero prefiere involucrar a los interesados en la solución de sus propios problemas. Él puede resolver hoy en día tu problema. Él puede, como obra del Espíritu Santo, resolver de golpe y porrazo. Pero la mayoría de las veces usa tu entorno, usa tus allegados, usa otras personas y tu propia voluntad para resolver la situación. Y eso siempre yo lo defino como la gran coherencia del Señor. ¿Por qué la gran coherencia del Señor? Porque si nos transportamos al Génesis, hasta el día viernes que el Señor crea el hombre, todo lo creado lo creó Él, diciendo, y hágase, y hágase, y hágase. Pero cuando hizo el hombre, usó hagamos. Y todo en lo adelante que ha creado Dios después que creó el hombre, lo ha hecho con el hombre. Dios crea a Eva, según dicen las Escrituras, de la costilla de Adán. Desde el próximo ser humano que hizo, lo hizo con el hombre. Y desde ahí, todo cuanto ha obrado, todo cuanto ha creado, lo ha creado con el hombre. Y no va a ser diferente en el transcurrir de la historia. Todo lo que suceda en tu vida lo va a hacer a través probablemente de otro ser humano. De tus padres, de tu pareja, de tus hijos, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de comunidad, del párroco, o de una persona que milagrosamente puede llegar a tu vida, inexplicablemente en un momento determinado, o en una situación que estés atravesando, o gente que aparecen en tus vidas. Yo he sido objeto de muchísimos milagros de ese tipo, y de seguro que muchos de ustedes también. De manera, queridos hermanos, que no aspiren necesariamente. Que a veces es una situación que tenemos, que creemos que tenemos un teléfono rojo con el Señor. Ese teléfono que tú lo levantas y entiendes que deberías hablar directamente con Dios. Y que es Dios que tiene que responderte, que es el Señor que tiene que hablarte. Y Él te habla a través de tantas cosas, te habla a través de la naturaleza, te habla a través de tus hermanos, pero no. No puede llegar a pasar como el pueblo de Dios por allá, en el desierto, donde puso a prueba el poder de Dios, que nunca se puede dudar de la gloria, de la majestad, y de lo que es Dios capaz de obrar en nuestra vida, en nuestra realidad. Así que, hermanos, todo cuanto Dios hizo después del hombre, lo ha hecho con el hombre. Y el milagro y los milagros que tú estés esperando, Aquellas situaciones que oras y sientes que el Señor guarda silencio. Probablemente guarda silencio porque tú estés esperando su voz. Pero probablemente hace rato que el Señor, a través de alguien, de un hermano, te está gritando la solución. Te está diciendo, aquí estoy yo. Aquí está la salida. Aquí está la solución. Pero como nos pasa, cuando estamos en medio de situación, a veces la misma perturbación no nos permite escuchar. A veces, la misma confusión de siempre tener la razón y que sea a nuestra manera, inclusive con Dios. Imagínate lo soberbio y lo arrogante que llegamos a ser los cristianos, los seres humanos, de que nosotros, en medio del problema, en medio de que somos los que estamos solicitando el apoyo y la ayuda, aún así queremos que sea a nuestra manera. Y probablemente esa es la cerradura que mantiene cerrada y contenida la puerta que abre y que deja entrar todas las posibilidades a tu vida. Tu arrogancia, mi arrogancia, tu controlarlo todo, tu creer que lo sabes todo, pero sobre todo el quedarle bien a la gente o lucir que todo está bien en tu vida cuando probablemente todo en tu vida se esté cayendo, desboronando o esté todo ya muerto. Pero por tú no tener la humildad y dejar saber que no está funcionando, pues no pides el apoyo, la ayuda, el clamor de que, Señor, aquí estoy yo, solo, destrozado, abandonado, asustado, y de mucha forma que mucha gente hoy en día está, pero por el que dirán no externan su necesidad. Y Jesús conoce la necesidad, pero también deja saber que conozcamos al necesitado. Y una de las caballerosidades de Cristo era siempre preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? Aún Él sabiendo lo que otros querían, el enfermo pedía salud, el ciego quería ver, el mudo quería hablar, Él le preguntaba al que podía hablar, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que te sane? Sí, maestro, sáname. Sí, Señor, rescátame. Hijo de David, ten compasión de mí. Así que el Señor en su inmenso amor, en su inmensa coherencia, en el inmenso respeto que tiene por la libertad que su Padre nos dio al crearnos, siempre va a esperar tu permiso, siempre va a esperar tu solicitud. Porque Él sabe tu necesidad. Él tiene el poder para resolver tus situaciones. Pero tiene que tener tu permiso y tu solicitud. Porque en ese permiso y en esa solicitud está la coherencia de haberte creado, haberme creado libre. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres restaurarte? Aquí estoy yo. Pero nosotros tenemos que tener la confianza, la fe, el abandono, de dejar a Jesús y al Padre y al Espíritu Santo obrar a su manera en nuestras vidas. No es necesariamente como tú esperas. El Señor puede obrar y obra milagros de maneras inesperadas en la vida del que lo necesita. A través de quien Él le parezca, no a través necesariamente de quien tú esperas. Que debería ser mi párroco, que debería ser mi comunidad, que debería ser mi esposa, que debería ser mi esposa, que deberían ser mis padres. No necesariamente en las manos de esas personas que tú crees está el canal por el cual el Señor va a obrar esa necesidad. Ni puede estar en manos de la ciencia, en la medicina. Tu dinero no puede ser que no esté en tu dinero, en tu poder, no está. Está probablemente en un acto continuo de irte a sus pies a humillarte. A decir, Señor, aquí estoy enfermo. Aquí estoy solo, sola. Aquí estoy vacío. Aquí estoy sin significado. Llena mi vida de significado. Búscale compañía a mi soledad, Señor. Sacia mi necesidad económica. Levanta mi empresa, Señor. Sana a mis hijos. Rescátame a mis hijos de los vicios, de la tecnología descontrolada, del entretenimiento, Señor. No he podido con el dinero, no he podido seducirlo con el conocimiento. Solo tú, Señor, puedes hacerlo. Tal vez esa humillación, esa postración de tu conocimiento, de tu intelectualidad, de tu fortaleza, es lo que abra la puerta que lleva, entonces, a que cuatro panes, dos peces, Jesús haga posible que sean el alimento para miles de personas. Lo que tú crees imposible para ti, la necesidad que tú crees que no es posible que la satisfaga una gente a tu alrededor, el Señor, en el saco de esa gente pueden estar los peces que después va a multiplicar y va a satisfacer cualquier hambre, cualquier sed que tú estés teniendo, de dinero, de salud, de compañía, cualquiera que sea tu sed o tu hambre o tu enfermedad, en el que tú y a través de quien tú tal vez menos lo esperas, ahí está tu milagro. Solo basta que te reconozcas necesitado, que pidas el apoyo y que confíes. Que te reconozcas necesitado, que solicites el apoyo y que confíes. Porque Jesús, en su palabra, nos dice que todo cuanto solicitemos, en su nombre, el Padre que está en los cielos lo complacerá, lo satisfacerá. Pero tenemos que estar confiados y en la espera. Y siempre confiados y en la espera estamos, estar preparados, estar preparados y atentos. Cualidad número 33. Jesús reconoce el necesitado y reconoce y involucras a otros en la necesidad. El tiempo nos va a permitir analizar otra necesidad, la necesidad, la cualidad número 34. Cualidad, cualidad. Cualidad número 34, que a la luz del Evangelio de San Juan, Jesús como ser humano, hombre que fue, también vivió, que si tú y yo la ponemos en práctica y la modelamos, crecemos a la estatura de Cristo. Y el hermano Salvador lo toma de San Juan 6.11. San Juan 6.11 dice así, Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracia los repartió entre los que estaban recostados y los mismo los peces, todo lo que quisieron. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Guau, aquí se completó. Jesús tomó los panes, los peces, dio gracias y los repartió. Jesús tomó lo que había, lo poco que parecía, no se fijó en que eran pocos, dio gracias y después los repartió. Y usted se imagina lo siguiente, y es lo que tú y yo en nuestra mente lógica esperamos, que si tenemos una necesidad, la necesidad sea satisfecha ahí. Imagínate que Jesús la comida de 5.000 gente, que eran las que habían ahí aproximadamente, dicen 5.000, siempre se contaban los hombres, las mujeres y los niños no, había mucha gente ahí. Imagínate que hubiesen aparecido toda la comida para toda esa cantidad de gente. Imagínate la montaña de comida que si hubiese sido así, como tú y yo pensamos que se resuelven las cosas, cualquier ser humano lo piensa, que aparezcan ahí, que si tus dedos son 300.000, que aparezcan los 300.000 juntos, que si tu problema de salud es un cáncer, que de golpe y porrazo desaparezca el cáncer, que si tus hijos están sumergidos en algún vicio, que al otro día el vicio desaparezca. Imagínate que el milagro que tú esperas de Cristo sea así que tú lo esperas, como normalmente no desesperamos y esperamos. Imagínate que ese milagro de Cristo de darle comida a más de 10.000 personas se materializa entera y ¡pum! La misma montaña de comida se avalancha sobre todo el mundo. Y no, lo que había, la fe de lo que había, lo poco que se miraba, dio gracias al Padre y empezó a repartirlo con fe. Dio gracias y empezó a repartirlo. Hermano, esa lucecita que te está llegando a veces, esa agüita que te cae, ese asomo de que como que me que me van a apoyar a resolver, ¿qué tú haces con eso? ¿Lo criticas? ¿Das gracias o qué estás haciendo con eso? ¿Entras en juicio y decís Señor y esto es lo que tú me mandas y con esto yo voy a resolver? ¿O lo agarras, lo abrazas y dices gracias Señor y salgo a dar testimonio de eso? ¿Qué estás haciendo con esos panes y esos peces pequeños Jesús es un hombre agradecido y al mismo tiempo un hombre de fe? Fíjate como el hermano Salvador plantea la cualidad. Jesús es un hombre agradecido y al mismo tiempo un hombre de fe. Da gracias por lo que tiene y por lo que está seguro que va a tener. wow doy gracias por lo que tengo esto es lo que tengo Señor por lo menos hoy sentí que mi cuerpo alivió la herida no me duele como me dolía ayer gracias Señor porque a través de la reducción del dolor siento que mi cáncer va a sanar. Señor hoy comimos dos comidas teníamos una semana que solo una ya siento Señor que estás obrando milagro en nuestra familia a través de la caridad de nuestros hermanos a través de que estaban apareciendo algunos trabajitos doy gracias y espero con fe doy gracias y espero con fe y es así queridos hermanos y hermanas que quiero terminar este programa con esta cualidad número 34 de dar gracias y esperar con fe hoy te invito a que no importa lo poco que estés viendo en tus manos lo poco que estés viendo en tu despensa lo poco que estés viendo en tu banco lo poco que estés sintiendo en tu corazón las pocas evidencias de lo que esperas con tus relacionados aún así da gracias y mantente con fe en la espera Padre te damos gracias por todo lo pequeño que nos haces llegar a nuestra vida porque así pequeño lo podemos manejar lo podemos entender y lo podemos administrar permítenos Señor en lo pequeño que nos dejas llegar ver tu obra y tu gracia y permítenos darte gracias porque nos das evidencia día a día de que tu palabra se cumplirá en nosotros que todo cuanto pidamos en tu nombre Señor tú lo concederás todo lo ponemos en tus manos de Padre en el nombre de tu Hijo de Jesucristo acompañado de nuestra Madre la Virgen María y orando en la fuerza del Espíritu Santo a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén y amén gracias hermanos por orar juntos gracias hermanos por mantenerte presente y orando por este canal sigue en sintonía con toda la programación de Televida y recuerda siempre orar por este canal y aportar con tu aporte y tu generosidad con un poquito se sostiene este canal hasta la próxima hasta un próximo programa que el Señor me los bendiga a todos